No distingue la gente, la gente de dinero, pues, o sea, ¿me entiendes, verdad? Yo soy el dueño aquí y me vienes a tomar el dedo de sorpresa, ¿sí? No, pues, aquí, yo tengo toda la autoridad de poder decirte que si yo quiero, pues, aquí vuelves a pasar en mi terreno, o si no, entonces... Pero, ¿tú sabes qué estoy pasando? Es que no es muy bonita tía, ¿eh? No, pues, usted tiene que tener más cuidado, be, chamaco, porque hay más rica, ¿tiene? Ya, sí, hombre, ya dejemos ya. Es que chula este reno, ¿eh? Y el sorbo ya le va a cortar, ya. Pues, sí, no, pues, ya. ¿Aquí está ahí, no mete las vacas en este lado? No, pues, aquí todavía no, porque, por supuesto, tengo mi ganado, hombre. ¿Qué le pasa, amigo? ¿Y por qué me viene usted amenazando así, pues? Yo algún día sueño con ustedes, hermano. Yo tratándome así de esa manera, pues, yo me venga tratando así, hombre. Espera, espera, yo sueño algún día tener mi terreno. Mira, primeramente investigue, investigue, pues, quiera usted hubiera dicho, voy a entrar a este terreno, a este territorio aquí. Pero es buena onda, pero imagínate, me vienes a hablar así, me contramina con ese palo. Sí, es que, es que... No, pues, esa no es una forma de... Es que a mi mujer... Es como querer hacer amigos, pues. A mi mujer le acaba de estar leyendo unas cosas, un chero por ahí, yo me confundí, pero hay que hacer. No, pero, a ver si se las hicieron, pues. ¡Muchito! ¡Muchito! Ey, patrón, que pasó? ¡Ah, no, pues, aquí, hombre, este... aquí, pues, este, pues... ¡Muchito! ¡Muchito! Y me pego unos gran... ...os jalones aquí, yo haciendo mi ejercicio, como acostumbro a las mañanas, y se pega las grandes escapadas aquí. ¿Muchito, qué pego usted tiene mi patrón? y que pasa? este hombre venia reclamando me dice que le he contado la vieja yo ni siquiera la conozco entonces es lo que estoy equivocado mal entendido? estoy equivocado pero igual pero si quieres ahorita lo saco la verdad es como a sacar a mi de aquí y a que le estoy gritando si yo quiero y le doy la voz ahorita te puede sacar que le estoy quitando yo con andar aquí? tranquilízate tranquilízese yo ya puse a este hombre ya le puse clara a este tío ya no vuelvo pasando si tiene voluntad de seguir pasando ya sabes que aquí yo soy el dueño ya no vuelvo a pasar esta bueno este es mi caporal él es el que se encarga del trabajo de acomodarme la gente y este hombre hay que respetarlo porque es un hombre es de trabajo pues condenándome la gente ya si me esta bueno voy a tener el punto que me ha dicho pero como que le estoy quitando algo por pasar usted no me va amenazando que me va a sacar carnal hay otras maneras como poder uno imagínate si yo hubiera venido en su posición pues yo hubiera hablado y te hubiera dicho amigo mire disculpe pues yo usted lo lo conozco y bueno yo pues no se si me da permiso pues de que yo siga pasando por tu guerra o si no hay otras palabras como puedes entender uno pero igual que yo llego a su terreno y llego y le raro sorprendo a usted claro que se va a sentir mal pues porque me empujoncito así pero fue un mal momento yo estaba distraido pues ahí haciendo mis lecciones como acostumo en las mañanas y vive mi ejercicio pues porque se lo ha recomendado el médico porque tengo que estar en su forma si no ve si eso es un empujoncito lo golpeé lo golpeé no pues la verdad no me golpeó pero si yo me lleve el sulto pues acuérdese que uno como que era tenguerecha cuando uno es alineado oiganme pues lo que le voy a decir cuando uno es alineado puede hacer que alguien pues venga y quiera robarle o tal vez hasta asesinarlo yo no es que tenga enemigos pero el dinero pues el dinero es codiciado es codiciado el dinero yo se que usted no venía con intenciones de robarme nada porque su equivocación era otra pero ahí venía de garbosa entonces ahí estaba mire como que tenguerecha suleando y yo lo agarre y lo ponía al palo no me sigue insultando no me sigue insultando hombre yo quiero que lo salta diciendo que tenguerecha me veía hombre no se equivoque la gente le voy a enseñar que la gente se respeta con melón de tortillas igual que yo con melón de tortillas igual que yo yo no voy a dar melón de llantas no pues si no le digo yo ya lo voy a dar yo me siento superior a usted hombre también crees que por los terrenos que te merece crees que por eso yo me voy a tirar los pies tu a darte un gran respeto y que no mereces si que no me lo mereces si que no me lo mereces ah no no si que no me lo mereces este hombre ya me esta faltando mucho si quiere lo saco este si yo doy la orden si yo le digo a él que me lo saque inmediatamente me lo va a sacar pues se cumple la orden que yo le doy entonces que dice saquemelo pues porque ya 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 me estoy descalorizando demasiado y no quiero que las cosas sigan a más vaya pues a porr ahora te vas a llevar te vas a llevar todo eso para que no con melón de palla pica hasta zapatos igual que yo venga y lo que le doy porque tu me da de así yo me dármelo he conocido toda la vida pues mira mira pero como sabes que es palla a los amigos que lo pasan el tiempo pero déjelo bueno pero disculpe que yo lo traigo así verdad si porque nosotros vamos a ver ah si es que me cayo mal que el maestro ese y creo que es porque tiene terreno yo me lo voy a andar humillando sabes que es lo que dice René aquí solo entre nosotros no pues el terreno eso sale lo grande acuérdese pongamos el ejemplo si yo tengo terreno te vas a llevar todo el terreno para temorales y eso jamás no me va a llevar no sabe a donde vengo si pero como acuérdese que porque 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 yo trabajo con él porque pero yo trabajo usted no un poco un poco pues sí un poco a mi chamba está bien yo le consigo vamos a ver eso que lo que pasa pasó y vamos a ver es que no ustedes se pasan es que no y no se rían que no es gracioso es que era gracioso nos centramos entre llaves que no hubieran despertado que les costaba se iban a enojar se iban a enojar no porque ya tenía porque pero para que me iban a despertar imagina y como una noche me quedé velado pues sí pero no iban porque no iban a despertar si va pero imagínese más que me dejen venir ahí venia yo bien rápido preocupada hasta con el niño que más que por dos días venia no iba a dar rap en mi madre porque obviamente si se le perdieron en la casa tenía yo el derecho de pagársela de veras de veras de veras Olga con vos quiero hablar algo muy serio y eso nadie puede llevarte al niño que le ayude a Gerardo a ir a casa bueno vamos es que como te estoy diciendo que el niño había escuardo con una disque ah no es que ya tengo que decir los detalles estaba ahí abrazando la muchachita esa y yo la reclamé y lo que él me trató fue que yo era una gran sinvergüenza yo tratando de una vez de sinvergüenza y a él me sale una gran sinvergüenza de que dice que estaba consolándolo la persona esa porque vos que yo dice que estabas ahí coqueteándole a un primo de él dice que diciéndole que era bien bonito que que vos no tenías un novio y que no sé qué y que tuviste cara de decírselo a él pues yo lo que quiero saber que es verdad porque yo lo traté del todo de que era un gran sinvergüenza descarado pues sinceramente si llegó el muchacho a la casa y es cierto llegó estuardo pues si cometí el error yo de mentirle echarle las culpas al muchacho y la culpable obviamente que yo imaginate vos pues haciéndolo sabiendo que andabas con estuardo pero mire cómo hermosa está pues sí pero no nos deja llevar por lo bonito porque la vez las apariencias engañan y ahorita andas con estuardo aunque el hombre tal vez andaba sea como sea como sea pues este el respeto se le debe a la cierta persona cuando uno anda con alguien pero no no lo tenías que ver hecho porque yo siento que es feo porque yo bueno como saber para que yo le así lo mismo hacía yo le hice yo a darwin cuando me fui con carmelo y darwin se sentía mal pues así es lo que se sentía estuardo de saber de que vos le coqueteas a otro muchacho y más que el muchacho era primo de él dicen qué vergüenza Olga la verdad es que yo lo insulté todo eso imaginate yo no le creí porque él me decía pregúntale a ella que la Olga es sin vergüenza que no sé qué que no sé cuándo yo no creía en vos no creí que vos fueras capaz imagínate si lo iba a seguir para hablar con él pero en la misa mejor no quise capaz es que no lo seguiste pues como lo hubieras hallado abrazado de esa y hasta me olvidó si me dijo que era familia o era amiga de la mujer que estaba con él abrazándolo imaginate pues nos estaba consolando y vos lo hubieras visto hubieras pensado cosas que no eran tan bien tengo que hablar con él porque si y eso quién sabe te perdones pues porque acordarte que Puchika es el mismo primo y si el primo se mira con él va a decir Puchika no sabiendo que ella anda coqueteándole cualquiera que le ponga enfrente sí yo sé que cometió un gran error eso no se hace o no no se hace porque la verdad están de novio imagínate en un futuro ya cuando estén acompañado o casado pues uno tiene que hacer eso bien bien porque imagínate es bien feo pues que su ato tenía buen aspecto de buen imagínate y eso es que no sé que me pasó realmente te dejaron llevar por lo bonito porque si decís que así porque era bonito pues entonces te dejó llevar pero no uno por una cosa así que ahí lleva a ¿Qué ha ido? ¿Qué ha ido? Ya me pago. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No sé qué le pasó, créanmelo, en ese momento yo me quedé como en dicha. Tenía que ser bonito el muchacho porque la olga se le fue la onda. Era ojitos cafés, peritos largos, andaba como que hacia a correr y vale Ah pues, piloto era? No, porque no, pues no sé No, es que andaba así con un pants, algo de socadito, ay Dios Porque, y una camisa, ni me acuerdo el problema, pero igual Ah pues profesora también deportiva Tal vez, tal vez Y era que bueno Y era, ay no, porque lo que más me encantó fue el habla de él ¿Quién habla? Hablaba bonito Ah, super enamorada con esa voz, creo Y... ¿Y qué es que más? Nada más, solamente, pero si era bien bonito Es, es bien bonito Ay, pero los ojitos, si era como quisiera No sé Ay, ya me emociono otra vez, no No Es igual Pero ustedes no ven ni, ¿qué le pasa? Nada Aquí, mira, ya no recasar al niño ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?